¿Qué es el Consejo de Ayupar? 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 ¿Qué se espera de los corregimientos? Bueno, los corregimientos se vienen trabajando con el tema de acueductos, agua potable, el tema de los alcantarillados, el tema de las vías de penetración. Ya hay anuncios importantes en el caso de la vía del Perro Guaymaral, el caso del gas natural, Caracolí, Los Venaos, el Perro Guaymaral. Igualmente unas vías urbanas, tanto en Mariangola, como que eso no son competencias del Consejo. Esos son competencias de la administración municipal y que a través del control político vamos a hacer de que eso se convierta en una agenda municipal. Ese es nuestro propósito. Por eso al inicio le decía que vamos a trabajar de la mano con la administración, porque queremos que esos recursos, esas inversiones, también, tanto en el perimito urbano, se vean reflejadas también en la zona rural. Pero principalmente quiero decir cuál va a ser la agenda nuestra como presidente del Consejo. Otra de las metas es la participación ciudadana. Queremos que este Consejo, de la mano, con la mesa directiva, igualmente con los funcionarios del Consejo y con los concejales, podamos trabajar de manera articulada con los ediles, trabajar con los presidentes de juntación comunales, con los sindicatos, con la Cámara de Comercio, con los gremios, con toda esa comunidad. Con el fin de que ellos participen de las decisiones que nosotros tomamos y que toma la administración con el fin de mejorar todas esas necesidades que hoy aclama el pueblo. Por último, es la participación y el fortalecimiento de la corporación. Ustedes saben que las corporaciones, tanto la Asamblea como el Congreso, hoy están delegitimados. Nosotros queremos fortalecerlo, sobre todo comprometidos. De lo contrario, no lo podemos lograr. Igualmente, vamos a proponer capacitar a los ediles, igualmente a la Junta de Acción Comunales, igualmente a los estudiantes de, en principio, los de 10 y 11 grados de instituciones públicas, en todas las funciones del Consejo. Hoy queremos proponerle una política pública a la administración municipal de arborización en el municipio, porque hoy se requiere, hoy ha crecido de manera celebrada la ciudad, barrios subnormales, avenidas que están en construcción. Gracias por ver el video.